¿Y cómo es ese espacio Mari? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué te muestra tu mente? ¿A dónde te llevó? Ahí pareciera que es de día o de noche. Es tarde. Es de tarde. Son muros. Son muros. Pareciera una época antigua o reciente. Es una época antigua. ¿Y tú ahí eres hombre o mujer? Por el aspecto de esos muros, ¿qué país o qué ciudad te imaginas que eres? ¿Qué lugar te recuerda ahí? ¿Y qué características tiene la gente? Estoy en el fondo encerrada. ¿En dónde estás encerrada? ¿Es puro qué? Fundo. Un pozo. ¿Es profundo? Sí. ¿Es un pozo? ¿Te tienen ahí? ¿O tú te estás asomando a ese lugar? No. Estoy dentro. Estoy dentro. ¿Y ahí tiene algún olor? Húmedo. Húmedo. ¿Eres joven o viejo? ¿Eres joven o viejo? No. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta años. Ajá. ¿Y cómo sientes llamarte ahí? ¿Y cómo sientes llamarte ahí? Me hablas un poquito más fuerte para escuchar mejor. ¿Dices sentir angustia ahí? Desesperación. 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 Bien. Trata de flotar sobre esa escena. Eres espíritu y lo puedes hacer. Así podrás apreciar mucho mejor. Ahora platícame, ¿qué está pasando allá abajo? Está frío. Es frío. Ajá. Busco, ¿cómo saber? Ajá. Tengo, me pesa, me pesa lo que tengo en la cabeza. ¿Qué traes en la cabeza? Casco, malla. Ajá. Estás vestido como un... Guerrero. Como un guerrero. Un caballero, así les llaman ahí. Caballero. Ajá. ¿Cómo sientes que te llamas ahí? Alberto, algo así. Alberto. ¿Qué año llega a tu mente que es ese lugar? Mil ochocientos. Mil ochocientos. Bien. Alberto, ¿tienes familia? Hijos? Te he enojado. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Siento traición Alberto, ¿quién te ha metido en ese pozo? ¿Tú te metiste solo o no? No, me dejaron ¿Quién te dejó? Te dejó encerrado Te encerraron ¿Quién es? Te encerraron Compañeros ¿De tu mismo lado te encerraron ahí? Sí ¿Por eso es que te sientes traicionado? Sí ¿Qué pretendían? ¿Por qué te encerraron ahí? Están burlando Riendo ¿Qué pretenden con meterte a ese lugar? Castigar ¿Y de qué se te acusan? Soberbia Por soberbia Por soberbia ¿Hiciste algo específicamente por lo que te castigen? ¿Qué hiciste? Abuso Abuso De poder ¿Y cómo así? Humillando a alguien Humillando a alguien Humillando a alguien Humillando a alguien A esa persona a la que humillaste es hombre o mujer 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 Una campesina Una campesina Bien Me molesta el casco ¿Sigues metido en el pozo? Ya abriendo Ya abriendo ¿Por qué no te quitas el casco que te molesta? ¿Y ya estás afuera? Ya abriendo Ya abriendo Y cuéntame ¿Qué más está pasando ahí? El aire libre Por fin Por fin estás libre Verde Vegetación Animal Hombre Soy hombre Está frío Muy bien Y ahora ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vas? Desintegrada ¿Cómo? Desintegrada Luz Alberto ¿Te han levantado el castigo por abusar de esa mujer campesina? Olíbre Bien 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 Ahora vamos a buscar momentos importantes en esa vida Uno Vamos a buscar momentos importantes Dos Dos Tres Ahora avancemos en el tiempo de la vida de Alberto en el año 1800 Vamos a buscar Y platícame ¿Qué está pasando? Desierto, arena Desierto, arena Pesados los pies Vas hacia la arena Camino sobre la arena Y hacia dónde vas ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Y qué está pasando ahí? Cuéntame ¿Qué está pasando ahí? Casi Tres 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 ¿Qué sucede? ¿Hacia dónde vas? Hacia arriba ¿Y cómo hacía hacia arriba? Dorado Redondo Moradito ¿Y por qué vas hacia arriba? ¿Por qué vas hacia arriba? ¿Por qué vas hacia arriba? ¿Qué sucedió Alberto? ¿Por qué vas hacia arriba entre esas luces de color? ¿Por qué vas hacia arriba? Mari, platícame qué sucede porque recuerda que yo no estoy viendo ni sintiendo todas esas cosas hermosas que estás siendo testigo. Cuéntame para qué hacer Montañas Platícame cómo es que sube a esa luz. ¿Qué pasó con su cuerpo? Reveza un poco. ¿Qué pasa? Un círculo Dorado Y al fondo Morado Ve un poco más hacia atrás que ahí Retrocede en el tiempo Vamos a revisar cómo estuvo que entró allí No era mi cuerpo No Y entonces cómo es que entras ahí? Mi energía Mi cuerpo Está tirado ahí atrás ¿Por qué está tirado? Ve hacia atrás ¿Murió? ¿Ese cuerpo murió? Sí Está tirado ahí ¿Quién lo mató? Él Está solo Retrocede un poco más ¿Cómo muere? En el desierto ¿A causa de qué? No comida No agua Ahí muere ¿A causa de eso? Sí Revisa cómo está su piel Brilla Fría Brilla Frío Frío Aparte del frío en su piel ¿Qué más ves? Ahí Frío Suelto ¿Qué más pasa con su piel ahí? ¿Qué más pasa con su piel ahí? Sí Y ahora qué está sucediendo? si no se ve uniforme como así uniforme alimentación su piel su color ¿está uniforme? no, es como la leche y café ¿y por qué está así? es muy blanco ¿por qué está así? quemado ¿por qué? ¿con qué se quemó? eso bien ahora vamos al momento en que te desprendes de tu cuerpo y cuéntame ¿qué está sucediendo? lo que sale es una llama ¿de dónde? del cuerpo ¿y esa llama hacia dónde va? está no sabe dónde va a dar ahorita entonces va hacia la luz o ya está ahí ahorita está ahí ¿en dónde hay en la luz? cerca del cuerpo está como detenido ahora vamos a esperar un poco ¿hay algún pensamiento? ¿alguna emoción? ¿qué? 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 bueno ¿qué no? ¿qué? Gracias. Había luz a la izquierda, un vacío, oscuridad. Y ahora hay luz, muy luz, una luz brillante, una luz brillante. ¿Va hacia ella? Sí. ¿Hay alguna sensación cuando las personas mueren y van hacia la luz? ¿Se siente algo, Mari? ¿Sentí? ¿Sí? ¿Sí? Liberación. ¿Sí? Libre. 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 Liberación. Disfrute. Bien. Muy bien. Ahora esperemos a que Alberto vaya a esa dimensión de luz. Si el universo lo permite, Alberto, revisa esa vida como caballero con tu casco. Allá en las batallas, defendiendo al rey, a tu tierra. Y dime, ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste a aprender ahí? y y no hold it off water and core No odio, no rencor No sirve Lo lograste ¿Lograste ese aprendizaje, Alberto? Sí Bien Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres mandar a Mari? Que eres tú mismo Pero en esta vida actual No sirve, sácalo 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 No te sirve para nada Libérate Libérate Mari, le quieres pedir a Alberto Que por favor solicite autorización a la luz Para retirar Las lesiones de su piel Para que te las quite Esas son suyas cuando el desierto No son de Mari Tómate tu tiempo Tranquila Respira profundo Conéctate con esa esencia Con ese ser 1800 Un caballero que es humillado Y al parecer perdona Ahora pídele Que por favor solicite autorización Por favor Alberto Pide autorización Para sanación De mi piel De mi piel De mi piel ¿Han autorizado? ¿Han autorizado? Sí Excelente Entregale Entonces Lo que es hoy Lo que es hoy Dos alas Se lo llevan Dos alas Se lo llevan ¿Qué se llevan? Como un frasco Como un frasco Mira que bonito Pon mucha gratitud en tu corazón Y guarda con mucha atención Guarda en tu corazón El mensaje Que te dio Alberto Que eres tú misma pero en 1800 Todo un guerrero ¿Te das cuenta? Me presionaron en medio de las cejas ¿Un árbol? Me presionaron Ah me presionaron Nada Me presionaron Y después Estas alitas Se llevan Mira que bonito Ahora agradece al universo Todo sea para tu perfecto beneficio y crecimiento Todo sea Para tu perfecto beneficio y crecimiento Evolución Pon mucha gratitud en tu corazón Y desde ese amor que está creciendo Que te envuelve Que te embarca Que te acaricia Desde ahí Perdona Perdona Mari Suelta No necesitas No necesitas esto ya Recuerda el mensaje tan bonito De tu otro yo En 1800 Suelta De una vez por todas Suelta Desde tu amor Perdona Perdona a la familia Mamá A tu hijo Perdona Suelta De una vez por todas Que el universo se encargue De una vez por todas Y que está pasando Ahí hay un bastón blanco Ajá Simboliza algo Mari O solamente está ahí ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Aquí hay una esfera Anaranjada, roja Dorada ¿Simboliza en algo? ¿O solo está ahí? Simboliza Serenidad Seguridad Energía Toma esa serenidad Tómala Hace falta ¿Cierto? Sí ¿Y qué sucede? Es que Me están apretando aquí ¿Y quién lo hace Mari? ¿Y quién lo hace Mari? Es un ser Es un ser de luz blanco Ahora para tu interior Repite en varias ocasiones Yo soy Yo soy Aquí estoy Aquí estoy Yo soy Yo soy Aquí estoy Dispuesta Dispuesta Decidida Al cambio Dispuesta Y decidida Al cambio Cambio Lo soy Dispuesta Decidida Al cambio Ahora sí ¿Estás lista Para regresar? Sí Bien Yo empezaré a contar Del 1 al 5 Con cada número Tú irás regresando Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Al llegar a tu lugar De descanso Dormirás bien Profundamente Bien Tranquila Va a llegar Mucha información Toda para tu bienestar Para tu propio beneficio Toda para tu crecimiento Sintiéndote valiente Segura Sin rencores Soltando todo eso que estorba Cada vez vas más profundo Uno Estamos regresando Tu cuerpo se empieza a sentir ligero Muy ligero La pesadez inicial Se va Se retira Ya no la necesitamos Seguimos regresando En total bienestar Dos Estamos regresando Bien 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 Seguimos regresando 3 4 Estamos Regresando Alinea tus chakras Como lo sabes hacer Armoniza tus energías Sientelas Siéntelas 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Seguimos regresando. 3, 4, estamos regresando en total bienestar. Bien, tranquila. 4, seguimos regresando. 5, despierta. Despierta. Este es un buen trabajo. Ahora te das cuenta. Te das cuenta de muchas cosas. Sí, sí. Pues, ¿qué le puedo decir. ¿Cómo cuánto? Yo perdí. Yo perdí la noción del tiempo. Sí. Ajá. Sí. Yo perdí la noción del tiempo. Yo perdí la noción del tiempo. La verdad. La verdad es que... Yo perdí la noción del tiempo. Yo perdí la noción del tiempo. Y con esta terapia. Y con esta terapia de hoy entendí parte de lo que ando buscando en cuestión de mi sanación personal. Mi cuerpo trabajó, sentí como la parte femenina, trabajó el perdón, se relajó, traía mucha tensión, enojo, wow, me siento liberada. Hablando de mi persona, yo me siento muy liberada y entiendo el porqué y qué es lo que yo andaba buscando. Así que yo recomiendo esta terapia porque es una experiencia y no la puedo explicar más. Tienen que vivirla. Ajá. 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 ¿Quieres decir cuál era el motivo de tu consulta, Mari? Sí. El problema de la piel, lo tomo así, no es algo mío, sino que de mi piel. Ajá. La despimentación y le llaman el vitíligo. Ajá. Y, pues, yo ando buscando mi aceptación. Ajá. Amén. Ajá. Y, casualmente, tu espíritu inmortal te trae esa información. Sí. ¿Verdad? Yo misma me rechazaba por esa emoción o eso que traía del pasado. No estaba contenta o a gusto conmigo, con mi persona. Ajá. Pero, wow, hasta mi cuerpo aquí estoy bien relajada, no me quiero mover. Ajá. Ajá. Ahora te aceptas, Mari? Sí. Sí, sí, me acepto. Ajá. Gracias. Gracias. Ya es hora, ¿verdad? Que sí. Porque si no es hoy, entonces cuéntame. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Sí. Hoy es, ah, septiembre. Septiembre. ¿Veintiocho? Veintiocho. 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 Viernes de dos mil dieciocho. Estamos en la ciudad de. De Houston. Y hoy comienzo una nueva vida. Ay, qué lindo. Excelente. Y gracias, de veras. Esto no tiene precio. Gracias a ti, Mari, por confiar. Gracias.